¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se sabe quiénes serán los conductores despedidos y son tantos que es más fácil decir quiénes son los que se salvarán, pues solo Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Pedro Prieto y Natalia Telles son los que seguirán dentro de la emisión, mientras que todos los demás conductores tendrán que decir adiós a su etapa dentro del programa, incluso los que solo servían para amenizar algunas secciones como el papirrín y Marta Figueroa. Pero lo que más llama la atención son los nuevos conductores que llegarán y que pasarán de ser grandes estrellas de Venga la Alegría, ahora tener que competir contra su ex programa. Estamos hablando de Poncho de Anda y Fernando del Solar, quienes serían las flamantes contrataciones con las que arrancaría hoy el próximo 5 de febrero, buscando que ambos logren ganarse al público como lo hicieron para la emisión de TV Azteca. Además el medio ya mencionado también reveló que Televisa busca amarrar a como dé lugar a ambos conductores para que no se les vayan ahora que todos parecen querer huir de la televisora, por lo que les pagarían un jugoso sueldo mensual, que para Poncho de Anda sería de un millón y medio de pesos, mientras que para Fernando del Solar solamente sería de un millón. Veremos si en próximos días ellos mismos dan a confirmar esta noticia, o si prefieren guardarlo como una sorpresa para su primer programa, ahora que se ha filtrado los supuestos cambios que se vienen dentro de esta emisión. Y a ustedes de confirmarse todo esto, ¿les agradaría ver estos cambios o creen que es un error más de Televisa y no podrán competir con Venga la Alegría? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.